El río Júcar a su paso por la ciudad de Cuenca se ha convertido en un espectáculo. El desembalse en el pantano de La Toba ha aumentado su caudal. Hacía décadas que no llevaba tanto agua por estas fechas. Nunca, hacía muchísimo tiempo que no había una crecida como esta. Muy pocas veces. Como se está produciendo por lo menos hace 60 años. El Ayuntamiento de la capital ha tenido que cortar el acceso a algunas zonas de la ribera. Recomienda además extremar la precaución. Además, hacía medio siglo que no llovía tanto en un mes de marzo en la ciudad. Han caído 175 litros por metro cuadrado.